Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente acá, ¿ya? Vamos a crear primero una base de datos de ejemplo, claro, ¿no? Ya, una base de datos, prueba 02, ¿está bien? Luego, obviamente ejecuta ese código. Hay mucho que ver, solamente tipea y creen que MySQL inmediatamente lo va a ejecutar, ¿no? Recuerda, por favor, seleccionas, clic derecho, ejecutar selección o control F9, ¿ya? ¿Está bien, Flores? Muy bien. Use prueba 02, prueba 02 porque por ahí tengo prueba 01, ya. Y dentro de él vamos a crear una pequeña tabla. Ya, creamos acá una tabla, por ejemplo, alumnos. Está bien, vamos a poner el código de alumno de tipo de datos entero definido como llave primaria. ¿Cómo se hace para que ese campo sea autonumérico o custodio? ¿Cómo se hace para que ese campo sea autonumérico? ¿Cómo se hace para que ese campo sea autonumérico? Hacemos que el campo, por ejemplo, sea autonumérico. Bueno, ya, apellidos de tipo barchart, longitud 35, más, menos, depende de cada uno. Apeídos, el otro va a ser nombres, también barchart de longitud 35. Y el último va a ser, por ejemplo, si el alumno está matriculado o no. Alum matrícula de tipo BIT 01. Ya, de tipo 01. ¿Está bien? Ese es el campo que me va a indicar si el alumno está matriculado o no está matriculado, por ejemplo. Ya, selecciono todo ello y ejecutamos. ¿Está bien? Sintax 01. Ya. Ya, ¿está bien, no? ¿Cierto? Ya, terminado con ello, por favor, miren. Solamente hay cuatro campos, pueden ser más, como ejemplo. Para llegar a terminar todo lo que implica este tema. Código, apellidos, nombres y matrícula. ¿Está bien? Ya. Ahora, terminado con él, voy a elaborar un proyecto. Recuerda, lo primero que tienes que tener es tu base A, tu tabla, ¿no? Ya, ya, ya va. Vamos a poner acá, semana 13. ¿Está bien? Ya. Ya, dentro de este proyecto, semana 13, vamos a elaborar dos paquetes. Ya, ya, vamos a poner, por ejemplo, un paquete de clases y además un paquete interfaces. Ya, 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 ya. Es decir, que toda la programación va a estar en el paquete de clases. Y los formularios O el formulario Va a estar en el paquete de interfaces ¿Está bien? La pista, ¿no? Ya, nos ubicamos en el paquete de clases O primero en el paquete de interfaces Ya, como solamente voy a elaborar Un solo formulario Bueno, bastaría con un chifre ¿No? Pero recuerda que si previo a él Tienes un formulario de logueo Ese formulario de logueo Será un chifre ¿No? Y los demás formularios serán ¿Está bien? Ya, entonces acá Voy a elaborar un chifre Finalmente la programación Es decir, los componentes Que yo incorpore en cualquiera De estos dos formularios Lo que yo programe En cada uno de los formularios Es lo mismo Es igual Es exactamente igual Solamente que cambia Cuando voy a llamar a un formulario Nada más ¿Ya? Entonces acá voy a elegir Por ejemplo un chifre Ya, vamos a poner acá Supongamos Vamos a llamarla Mantenimiento Porque es completo ¿No? Aquí en este formulario Va a estar de todo Mantenimiento Mantenimiento Ya está ¿Está bien? Ya, listo Ya, voy a incorporar acá Un panel Vamos a poner un borde ¿Está bien? Vamos a ponerle acá Mantenimiento De alumnos Ya Voy a colocar acá Tres labels ¿Ya? Uno Dos Y tres Por ejemplo Un primer atributo Que diga Código El otro va a ser Apeídos Y el otro va a ser Nombres Ya Miren acá Explico ¿Ya? Mira Por ejemplo En este primer formulario Voy a colocar Código Apeídos Nombres Con su respectiva Caja de texto ¿No? Pero tú dirás Pero si yo no voy a ingresar código ¿Por qué coloco una caja de texto Si no voy a ingresar el código? ¿Cierto? Ya Es autogenerado ¿No? Lo que pasa es que Este Estoy Como Este formulario Va a servir No solamente para registrar También para Consultar Para buscar Entonces ¿Cómo voy a hacer la búsqueda? Por código Por eso se está colocando ¿Está bien? Ya Y el último campo ¿Por qué no lo considero? El campo ¿Cómo se llamaba el campo Marcelo? Matrícula ¿No? ¿Por qué no lo considero? Porque voy a hacer Que por defecto Al registrar un alumno ¿Por qué registro un alumno? Asumiendo que Obviamente el alumno Se va a matricular ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces voy a colocar El valor de Por ejemplo Uno Por defecto Todo alumno Que yo registre Por defecto Va a tener En el campo Matrícula Va a tener El código Uno Indicando que El número uno Indicando que Ese alumno Se está matriculando Estoy registrando Estoy matriculando Al alumno Entonces Si yo voy a registrar Un alumno Es razón por la cual Voy a matricular Al alumno Por lo tanto Por defecto Va a ser uno ¿Está bien? Entonces no tiene sentido Otra forma de registrar Al alumno Si no lo voy a matricular ¿Está bien? El solo hecho De matricular Al alumno Quiere decir que Obviamente El solo hecho De registrar Al alumno Ya se está matriculando ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces Razón por la cual No lo considero ¿Ya? Bien Limpiamos La caja de texto Ya Luego Elabora Otro panel Un poco más abajo Ya Vamos a poner acá Reporte de alumnos Ya En este panel Voy a colocar Un En este caso Un componente Tipo Table ¿Ya? Una tablita Ya está Ya está Ya está Elaboramos Otro panel Vamos a llamarla Mantenimiento Ya Y en ese panel Vamos a colocar Todos los botones Ya está ¿Ya? Por ejemplo Voy a colocar acá Un botón Nuevo Un botón Nuevo Vamos a colocar Un botón Que diga Grabar O guardar Guardar Registrar Registrar ¿No? Ya está Bien Acá Un botón Que iba a mostrar Otro botón Que diga Buscar Luego Luego del botón Buscar Voy a colocar Un botón Que diga Actualizar Hola, hola Mínimo Mínimo Llegar tarde Tenías que traer Desayuno Para todos ¿No? Mínimo Aunque claro Que es la primera vez Que llega tarde ¿No? Sí Claro Ya Actualizar Por acá Mira Ocho y media Llegando A ver Eliminar Ser como Ramírez Acá Siete y media ¿Sí o no? Sí ¿Sí o no? Moisés Está levantando La puerta La puerta Ya ¿Qué más? Eliminar Un botón Cancelar No hay problema Vichas Ahí está el botón Nuevo El botón Nuevo ¿Sí o no? Problemático Vichas Ya está ¿No? Ya Ya están todos los botones ¿Cierto? Ya Ahora voy a colocar Solamente para que compares Y al final Solamente te vas a quedar Con uno o los dos botones Coloca un botón Que diga Delete Oye Pero este botón Va a ser Aparentemente lo mismo ¿Sí o no? Eliminar Y este botón ¿No? Ya Entonces voy a ver Dos formas de programarla De tal manera que al final Obviamente te quedas Solamente con una de ellas ¿Está bien? Ya para la opción Eliminar Finalmente los dos Va a haber un pequeño Cambio Pero para que ustedes vean Finalmente cuál es la diferencia Ahí tienen el formulario Por favor Miren Ahí está Tres paneles Uno Mantenimiento de alumnos Código Apedidos Nombres Otro panel Reporte de alumnos Con una tablita Y en la parte final Otro panel Mantenimiento Con los botones Bien Vamos a ver Si están haciendo Obviamente O por ahí Son mis canchas Aquí Con la gente Para hacer La semana Más Ya ¿Cómo estás? No 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 Ahí está Gracias. 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 Ya está. ¿Cierto? Ya. Vamos a poner nombre a cada componente, ¿ya? Por ejemplo, vamos txt código, el otro será txt apellidos y el otro será txt nombre. ¿Está bien? Ya, txt código, txt apellidos, txt nombre. A esta tabla vamos a llamarla tbl reporte, ¿ya? tbl reporte, ¿está bien? tbl reporte. Y obviamente los botones, ¿no? Ya, btn nuevo. ¿Cuál es el prefijo que le asigno a los botones, este, custodio? btn registrar, a custodio, btn mostrar, btn buscar, btn actualizar. btn eliminar, btn cancelar, btn cancelar y btn delete. Ya. Para que vayan, bueno, al margen del código para ir comprendiendo cuál va a ser la diferencia entre el botón eliminar y delete. El botón eliminar lo que va a hacer es, va a eliminar solamente, va a eliminar lógicamente los datos. ¿Y qué implica una eliminación lógica? Solamente lo voy a marcar los registros que posteriormente van a ser eliminados definitivamente. ¿Ya? Una eliminación lógica quiere decir que solamente temporalmente marco los registros. ¿Está bien? Algo así, ¿no? ¿Está bien? Algo así, ¿no? Ya, entonces mira, el botón eliminar lo que va a hacer es, me va a permitir marcar, seleccionar los registros que más adelante van a ser eliminados físicamente o de manera definitiva. ¿Y qué significa eso? Que a través del botón eliminar voy a hacer que todos los alumnos... ¿Y cómo voy a identificar a los alumnos que estoy eliminando? Precisamente con el último campo, que es la matrícula. A todos los alumnos que voy eliminando lo voy a considerar en cero. Es decir, todo alumno que registre por defecto el código de matrícula va a estar en uno. ¿Está bien? Registro a Loarte, a Curaca, Ramírez, voy registrando y por default el último campo va a tener el código uno. Por default, ¿no? Ya, sin momento dado quiero eliminar ese último campo va a estar en cero. ¿Está bien? Si está en cero, obviamente lo marcas. De tal manera que cuando haces un mantenimiento, ese dato que está en cero no va a aparecer en pantalla. Para que luego tú vayas, por ejemplo, tú vayas a la base Atos y ahí apliques el comando Delete. Para que ya borres de manera definitiva. ¿Está bien? Bien. Bueno, en cambio el último botón sí ya, obviamente el último botón te va a eliminar definitivamente los datos. ¿Ya? Entonces, se podría considerar que el botón eliminar va a ser, va a eliminar lógicamente los datos y el último botón elimina físicamente. Si está eliminado físicamente quiere decir que obviamente ya no lo puedes recuperar. Por lo tanto, acá tú vas a aplicar el comando Delete. ¿Está bien? Bien. Y en cambio a este botón no voy a aplicar el comando Delete. Si no, ¿qué comando sería? Si el código de matrícula de un alumno está en uno, ahora quiero ponerlo en cero. ¿Qué comando se aplica? Ok. 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 Por ejemplo, lo arte tiene el código de matrícula uno. Y ahora quiero poner ese campo código de matrícula cero. ¿Qué comando aplico a nivel de base Atos? Update. Update, sí o no. Alter, no. Alter, ¿para qué se aplica? Para crear una tabla. Para modificar la estructura de una tabla. El comando Create y el comando Alter es para crear, alterar estructuras. Pero para manejo de datos es Update para poder actualizar. ¿Está bien? Y obviamente para Insertar, Insert, Consultar, Select, ¿no? Ya, bien. Entonces, luego de él, vamos a ubicarnos en el paquete Clases. Ya, y ahí vamos a poner la programación. Nuevo, elige Java Class. Ya, la clase vamos a llamarla Librería. Nombre de la clase Librería. ¿Está bien? Obviamente, queremos manejar base Atos, por ejemplo, para no estar importando clase por clase. Java.sql.asterinco, ¿no? Ya. Ahora, debajo de él, dentro de la clase Librería. Ya, a ver. Para que vayan recordando cómo se maneja Static. Static, Statement. Por ejemplo, acá, Zen. Ah, creo que faltó la conexión, ¿no? Ya, uno, dos, ¿qué más? Estoy declarando una variable que me va a permitir conectarme a la base de Atos. Y una variable que me va a permitir ejecutar comandos de tipo SQL, ¿verdad? Ya, luego, voy a declarar una variable de tipo String denominada Driven. Y ahí colocamos, ¿no? Com.mySQL.jdbc.driven. ¿Está bien? Static. String. String. Cadena. Igual. Jdbc. Dos puntos. MySQL. Dos puntos. Dos veces. Lash. Localhost. ¿Qué más se coloca ahí? El nombre de la base de Atos. ¿Qué nombre le di? Prueba 02. Prueba 02. Prueba 02. ¿Está bien? Ya. Luego, pa. Static. String. Usuario. Root. Y la clave. Static. String. Vamos a poner acá clave. En mi caso es MySQL. En el caso de ustedes creo que está vacío. Por lo tanto, comillas, comillas. Nada más. Ya. Fíjate acá. Entonces declaramos una variable que me va a permitir conectarme a la base de datos. Una variable tipo statement. Y las variables habituales que se usan para la conexión a la base de datos. ¿No? El driver. La cadena de conexión. El usuario y la clave. Ahora. Por ahí recordando. ¿No? ¿Por qué lo declaro como static? ¿Cuál es la finalidad de declarar una variable como static? ¿Recuerdan? No. ¿Cómo? No. No. Ya. Este. Otra. Otra definición. ¿Recuerdan algo más importante? Eh. La finalidad de trabajar con static. Es que. Eh. Toda variable. O sea. En algún momento dado. Por ejemplo. Se supone que. Tú tienes acá la clase. ¿No? Tienes la clase. Tienes. Variables. Tienes métodos. Normalmente. Normalmente. Para llamar a una clase. Normalmente. Para llamar a un método. A un atributo de una clase. Desde una aplicación. ¿Qué haces? Creas un objeto. ¿No? Es decir. Por ejemplo. Imagínate. Que acá. Quiero llamar. Por ejemplo. Quisiera llamar. A ver. Recordando. Quiero llamar a esta variable driver. A ver. Quiero llamar a esta variable driver. Desde el formulario. Desde acá. ¿Está bien? Quiero llamar. Desde el formulario. Mantenimiento. Quiero llamar. A la variable driver. Normalmente. ¿Cómo se hace? Otra vez. Tienes acá un formulario. Ya. Desde un botón X. Desde cualquier botón. Eso es indiferente. Desde un botón X. Quiero llamar. A esta variable. A la variable driver. Supongamos. ¿Está bien? Normalmente. ¿Qué se hace? Para llamar. A una variable. X. O a un atributo X. ¿Qué tengo que hacer acá? Muy al margen. Lo que haga la variable. ¿Ah? A la variable. Normalmente. ¿Qué se hace? Olvídate. Está. Imagínate. ¿Cómo se hace? Para llamar a un atributo y una clase. Para llamar a un atributo y una clase. Lo que tengo que hacer es. En el formulario. Tengo que crear un objeto. ¿Si o no? Un objeto. ¿De quién? De la clase librería. Bien. Y una vez creado el objeto. Algo así. Como librería. X. Igual a new librería. ¿Cierto? Y es a través del objeto. Separado por un punto. Llamas al atributo. X. Driver. ¿Si o no? ¿Está bien? Normalmente. Creas objetos. Para llamar a los atributos. Sin embargo. Cuando yo lo trabajo con static. No hay necesidad de crear objetos. Se llama directamente. Ya. Recordando por ahí. Como comentamos. Con el tema de static. Ya. Muy bien. Entonces. Acá voy a elaborar precisamente. Voy a elaborar los métodos. A ver. Public. Static. Un método que se encargue de obtener la conexión. Ya. Un método conexión. Que obviamente. Como ustedes ven. Va a retornar la conexión. Entonces. Lo que yo voy a hacer es. A este método. Le voy a pasar un parámetro. Que me identifica la conexión. Entonces. Acá le digo. Conexión. Por ejemplo. Block. Con. Ya. ¿De acuerdo? Y ahí. ¿Qué hacemos? A través de un try catch. Mira acá. Lo que estoy haciendo. Es. Es. Elaborar un método. Que se va a encargar de. Retornar la conexión. Y. ¿Qué conexión? Precisamente. Para eso. Le voy a pasar un parámetro. Que es el parámetro. Que va a identificar a la conexión. Entonces. Para ello. Pongo aquí. Class. ForName. Class. ForName. Llamamos a la variable driver. Y luego. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que asociar. Mira. Tenemos que vincular. La variable con. Con. La variable zen. Recuerda. Que a través de la variable zen. Es donde tú vas a ejecutar los diversos comandos de SQL. Por lo tanto. Los comandos que yo ejecute posteriormente con zen. Tienen que ser vinculados. A la variable. Que se encarga de obtener la conexión. Y para eso. ¿Qué se hace? Normalmente se coloca. Con. Con. Hay que. A ver. Inicializar la variable con. ¿No? DriverManager. Punto. GetConnection. Marcelo. Marcelo. GetConnection. ¿Está bien? Ya. ¿Qué debemos de hacer? Pasarle los tres parámetros. ¿No? Cadena. Usuario. Y clave. Ya. Muy bien. Dos posibles errores que se van a dar. Agilizar. O sea. Vamos a ponerle acá. E1. E2. Y. E2. Y. 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 Ya, muy bien Entonces, miren ahí por favor, miren Estoy elaborando un método Ojo, un método Denominada conexión Que se va a encargar de retornar la conexión Determino el driver Inicializo la variable con La variable que está declarada arriba La inicializo Pasándole los tres parámetros Lanzo los posibles errores que se pueden presentar Y obviamente este método Retorna la conexión Retour con Y este método Tiene un parámetro Que quiere decir que cuando llame al método Le voy a pasar un parámetro de tipo Conexion Ya, recuerda eso Tiene un parámetro de tipo Tiene un parámetro de tipo Tiene un parámetro de tipo La estructura de la tabla La estructura de la tabla Cuyo, pedido, nombres Y matrícula De la cruz Hoy día ha tenido muy serio de la cruz ¿Qué ha pasado de la cruz? ¿Estás serio? ¿Estás triste de la cruz? ¿Qué pasa de la cruz? Ya, está bien, ¿no? Ya, entonces Ahí tienes el primer método ¿Este qué? ¿La pepa, grau? ¿Puede haberle la pepa, grau? No, eso De la pepa, pija, ¿no? Ya Ya Ahora, debajo de él Voy a elaborar un segundo método Este método Que se va a elaborar Básicamente sirve Para poder ejecutar Los diversos comandos De tipo SQL Puntualmente este método Es el método Que se va a encargar De asociar Vincular La variable Con Con la variable Tipo statement Ya Elaboro un método Donde voy a Vincular Donde voy a Vincular la variable Que se encarga De retornar La conexión Con la variable Tipo statement Recuerda que La variable Tipo statement Sirve para ejecutar Comandos de tipo SQL Pero para ejecutar Esos comandos Tengo que vincularla Con la variable Que Identifica la base De datos Y la variable Que identifica La base De datos Es com Como tu ves Identifica cadena Y cadena Representa Tu base De datos Prueba 02 Entonces Para ello Elabora Acá Mira Publi Stati Por ejemplo Acá le digo Statement Vamos a llamar Acá Sentencia Es decir Estoy elaborando Un método Que se va a encargar De ejecutar Los diversos Comandos De tipo SQL Ya Entonces Para ello Pongo acá Statement Un parámetro Por lo tanto Cuando llame A ese método Le voy a pasar Un parámetro De tipo Statement Es el parámetro Que se va a encargar De ejecutar Un determinado Código Está bien Ya Entonces Precisamente Acá Mira Llamo a la variable Con Igual Llamamos al método Conexión Entre paréntesis La variable Con Mira aquí Mira Que estoy haciendo Con él Esta variable De tipo Statement Llama Al método Conexión Acá está arriba Pero este método Conexión Requiere un parámetro Un parámetro De tipo Conexión Precisamente Acá Llamo A la variable Que retorna La conexión ¿Verdad? Ahora Pero este método Mira Este método Retorna La conexión Por lo tanto Lo guardo En una variable Del mismo tipo ¿Está bien? Ya Ahora Precisamente Hay que vincular La variable De tipo Statement Con la conexión Pongo aquí C Igual a Con Con De tipo Statement ¿Está bien? Create Statement ¿No? Y ahí Por último Acá Retorno La variable De tipo Statement Bien. Como ven, obviamente esto lo puedo trabajar con un try-catch, ¿no? Pero también puedes hacer que se genere para que sea menos código, por ejemplo. Puede ser controls, ¿no? Acá lo generamos, miren. Este, añadí controls. Para que inmediatamente en la parte superior pueda controlar el posible error que se pueda presentar. ¿Está bien? Bien. Recuerda que para controlar los errores puede ser un try-catch, que es lo habitual, sino controls, nada más. Mira arriba, por ejemplo, fíjate que arriba. Lo estoy trabajando con try-catch, sin embargo acá puede ser controls. Con dos excepciones. Draw sería 1,2. ¿Ya? Bien. Ahora, eso es el segundo método. ¿Está bien? Ahora, el tercer método. Este tercer método es la que se va a encargar de ejecutar. En este caso, ejecutar consultas. Ya. Miren, por favor. Puntualmente este método se va a encargar de procesar un insert, un update, un delete. Que son, obviamente, que son, obviamente, acciones. Pero además de él, voy a elaborar acá un método que se encargue de consultar datos. Public static. Result set. Voy a llamarle acá consulta. ¿Ya? ¿Qué voy a consultar? Un parámetro de tipo result set. ¿Ya? Entonces, miren acá, por favor, ¿ah? Este método, lo que está declarado en la parte superior, lo que estoy marcando, es el método donde vinculamos la variable de tipo statement con la conexión. Es decir, la sentencia que voy a ejecutar, posteriormente, va a estar vinculada a la conexión. Ya. Ahora, además, elaboro un método que se encargue de consultar datos. Y ustedes saben que todo método que consulte datos tiene que ser de tipo result set. Entonces, precisamente, acá elaboramos un método consulta. Y acá le pasamos como parámetro la variable que se va a encargar de consultar. Por lo tanto, si voy a consultar, tengo que, obviamente, asociar este CL con la conexión. Por lo tanto, acá, sentencia. Llamo al método sentencia. ¿Ya? Y este método sentencia, fíjate, que requiere un parámetro de tipo statement. Entonces, el método está retornando una variable de tipo statement. Y como este método retorna un valor, se guarda en la misma variable. En la variable del mismo tipo. ¿Está bien? Ya. Por lo tanto, acá ejecutamos. Mira. Send.executeQuery. Estamos ahí ejecutando una consulta. Entre comillas, le digo acá. Select asterisco from. ¿Está bien? El nombre de la tabla. ¿Cómo se llama la tabla custodio? ¿Cómo se llama la tabla custodio? Alumnos. Estoy consultando la tabla alumnos. ¿Está bien? Donde el código de matrícula. ¿Ya? Donde el código de matrícula va a ser igual a 1. ¿Qué significa eso? Mira. Comenté. Comenté que por defecto, cuando inserte un alumno, el código de matrícula va a estar en 1. Quiere decir que estoy registrando al alumno, por lo tanto se está matriculando. Y este método consulta, consulta los alumnos matriculados. ¿Está bien? Es decir que el código sea 1. ¿Y en qué momento va a tomar 0? Cuando recuerda, cuando yo elimino. Cuando elimino datos va a estar en 0. Por lo tanto, si elimino, obviamente, esos datos no se deberían de mostrar en pantalla. ¿Ya? Por esa razón, se considera solamente a los alumnos cuyo código de matrícula es igual a 1. ¿Ya está bien? Ya. Ahora, esta consulta, obviamente, retorna valores. Se tiene que guardar en una variable tipo ResultSet. En esta variable. ¿Ya está bien? Hay que guardarla en una variable de qué tipo? De tipo ResultSet, ¿no? ¿Hemos declarado la variable tipo ResultSet? ¿Se ha declarado o no, no? Acá arriba vamos a declararla. Static ResultSet. Vamos a poner acá Res. Red de resultados, ¿no? Muy bien. Listo. Por lo tanto, se guarda en él. Ya está. Terminado con él, ¿qué hacemos por acá? Entonces, terminado con él, hay que retornar esa variable. Le digo acá, return Res, ¿no? Ya. Vamos a añadir una excepción aquí, ¿ya? Recuerda que se puede manejar con un TryCatch, si desea. Vamos a añadir un Trout. Ya está. Consulto la tabla alumnos donde el código de matrícula va a estar en 1. Ya, es decir, vamos a registrar, vamos consultando a todos los alumnos que están matriculados. Ya. Listo. ¿Está bien? Si desean para que se vea, lo pongo ahí. Ya está. Ya está. Muy bien. Muy bien. Ya, muy bien. Entonces, terminado con él, ¿hasta ahí quedó claro? Ya. Vamos a volver al formulario ahora, por favor. Vamos a mantenimiento.yava. Volvamos al formulario. Ya. Vamos a la ventana del código. Miren, algo más también antes de ir a la ventana del código. Normalmente, ¿qué se hacía? Tú personalizabas esta tabla, ¿no? Definías el encabezado, definías el número de registros que se iba a mostrar, ¿verdad? Ya. Ahora eso lo voy a hacer con código. ¿Está bien? Finalmente, tiene dos posibilidades. La primera posibilidad, como ya conoces, vas a la propiedad model, colocas el encabezado, ¿no? Defines el número de filas, ¿cierto? Y así, embargo, eso mismo lo voy a hacer con código. Y si tú haces ambas cosas en tiempo de diseño y a nivel de programación, si haces ambas cosas, ¿cuál prioriza? Lo que esté con código. ¿Está bien? Reemplaza lo que hayas codificado, lo que hayas hecho en diseño. ¿Está bien? Ya, por lo tanto, lo dejo así para que veas la otra modalidad. Bien, vamos a la ventana de código, por favor. Ya. Lo primero que voy a hacer es importar la clase librería. Import clases punto librería. Ya. Ya. Ahora, necesito declarar variables que me permitan obtener la conexión, que me permitan obtener la sentencia de tipo SQL, como el conjunto de datos que van a ser consultadas. Por lo tanto, acá declaro una variable donde voy a obtener la conexión. Bueno, recuerda, para que no me emite ese error, hay que importar el paquete SQL. Ya, declaro una variable para obtener la conexión, declaro una variable para obtener la sentencia, y declaro una variable de tipo resulcet. ¿Para qué se está declarando esas variables? Esas variables se están declarando para poder obtener, llamar y guardar el valor devuelto de cada método en dichas variables. ¿Para qué se está declarando esas variables? Yes. Yes. No. 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 Ya, ¿no? Ya. Mira, ahí precisamente, mira aquí. Precisamente ahí voy a declarar una variable, un objeto que me va a permitir definir la estructura, el modelo de la tabla. Es decir, voy a personalizar esta tablita. Para ello, mira, pones así. FaultTableModel. Así. DefaultTableModel. Ya, por ejemplo, acá lo llamo tabla. Igual a new FaultTableModel. Ya, estoy creando un objeto donde a través de ese objeto tabla voy a personalizar, ¿está bien? Voy a personalizar la tabla de ese formulario. Ya. Solamente, fíjate, se está declarando solamente el objeto, nada más. Primero, declaro un objeto de tipo DefaultTableModel, que es el objeto que me va a permitir personalizar la estructura de esa tabla. Ya, del formulario. Ahora, pero, ¿en qué momento voy a visualizar la estructura de la tabla? Es a través, cuando se cargue el constructor. Recuerda que lo primero que se ejecuta es el constructor. ¿Está bien? Ya, por lo tanto, acá, por ejemplo, voy a declarar. Primero voy a declarar un arreglo que me guarde los cuatro encabezados. Es decir, código, apellidos, nombres y matrícula, ¿no? Entonces, acá, mira, pones string, por ejemplo, vamos a llamarla títulos. Igual a new string, ¿verdad? O si no, así nada más, ¿no? Llaves, entre comillas, por ejemplo, pongo aquí, código, apellidos, nombres, matrícula. Estoy declarando un arreglo llamada títulos de tipo string. Con los cuatro valores, código, apellidos, nombres y matrícula. Ahora, ¿cómo vinculo esta variable de tipo string con la tabla? Porque ese objeto tabla es la que va a representar a este componente. Por lo tanto, ¿cómo se vincula? Pones así, tabla, punto, set column. Mira, ahí precisamente defines un identificador. Ya, ese identificador va a ser títulos. Ahí, bajo esa línea, estoy vinculando el arreglo títulos con la tabla. ¿Está bien? O sea, con el objeto tabla. Miren aquí, ¿ah? Ojo, acá estoy definiendo un objeto tabla. Perfecto. Entonces, a través de la línea 14, lo que hacemos es vincular ese arreglo con ese objeto de tabla. Pero, sin embargo, acá, en este formulario, yo puedo tener varias tablas. ¿No? No solamente uno. Puede haber varias tablas. Por lo tanto, ¿cómo le digo que esta tabla llamada puntualmente tblreportes se vincule o esté asociada con tabla? Mira, entonces, ahí vas a poner, mira, tblreporte.setModel. SetModel. Y entre paréntesis, ahí llamas a tabla. Ahí recién nosotros vinculamos, ahí estamos vinculando el objeto tabla con el componente en sí. Porque recuerda que pueden haber varias tablas en ese formulario. Gracias. 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 Ya, muy bien Ahora, elaboremos A ver, teniendo ya todo esto Mira, hasta ahí por lo menos Estoy consiguiendo Solamente personalizar esa tabla No hay más, ¿no? Ya, hasta ahí se ha personalizado La tabla, ¿no? Ya Bien Ahora, empecemos con el botón nuevo Como hay varios botones Donde obviamente cada botón va a realizar una acción A través del botón nuevo Lo único que voy a hacer es Limpiar el contenido de cada caja de texto La limpio para que en algún momento dado Pueda registrar, pueda guardar O realizar cualquier otro proceso Ya, entonces Este botón nuevo va a limpiar Para no estar programando En algún momento dado Por ejemplo, fíjate Supongamos yo le debo registrar En algún momento dado Va a guardar los datos Pero una vez guardado Quiero que elimine los datos Entonces Que borre los datos Entonces yo también tendría que estar Borrando cada caja de texto En algún momento dado Cuando haga una búsqueda También necesito que borre los datos Porque está en pantalla Entonces tendría que estar eliminando Componente por componente Para evitar estar programando Sobre cada botón lo mismo Mejor Voy a elaborar un método Que se encargue de limpiar datos Ya Ubícate debajo de la llave Debajo de ese constructor Por favor Debajo de la llave Debajo de esa primera llave O más Debajo de Donde termina el constructor Ahí elabora un método Que se encargue de limpiar Elaboramos un método Que se encargue de limpiar Está bien ¿Qué va a limpiar? La caja de texto Limpiamos la caja de texto Limpiamos Los apellidos Está bien Y también Limpiamos los nombres Estoy elaborando un método Que se encargue de limpiar Los tres componentes Eso ¿Con qué finalidad? Con la finalidad De evitar estar repitiendo Esa acción Para cada botón ¿No? Elaboras ese método De tal manera Que dicho método Lo vas a llamar Desde diversos botones Como tú ves Este método Está en el formulario ¿Por qué? Porque no hace ninguna acción Que simplemente borrar No procesa datos Simplemente limpia ¿Está bien? Ya Muy bien Por lo tanto Ahora Terminado con él Terminado con él Dale Doble clic Al botón nuevo Doble clic Al botón nuevo Ya Bueno Estos comentarios Para que se vean Nada más Lo voy a borrar Ya Y en el botón nuevo No pues Porque acá No está el campo matrícula O sea Acá solamente Límpialo El contenido De cada caje texto Ya Y a través Del botón nuevo Precisamente Acá le decimos Que llame Al método limpiar Llame al método limpiar Que ubique el puntero Que Por ejemplo Que A través De la propia Set de Nailor Que esté en False Y además Txt Apedidos Punto Record Focus Ya A ver Pregunto A ver Miren acá Por favor Un voluntario Llamo A través Del botón nuevo Limpio Llamo al método limpiar Que borra El contenido De cada caja de texto Y luego Bloqueo La caja de texto Código ¿Por qué Bloqueo La caja de texto Código? ¿Por qué Es la llave primaria? ¿Por qué? Porque se va Autogenerar Y obviamente En el código Tú no vas a ingresar Nada ¿No? Al momento De guardar Por lo menos ¿Está bien? Y por lo tanto Ubico el puntero Sobre la caja De texto Apedidos Bloqueo La caja de texto Código Y ubico el puntero Sobre la caja De texto Apedidos Donde tú Vas a ingresar El valor ¿No? Ya Muy bien Ya Muy bien Ahora A ver Terminado con él Solamente Hasta ahí Está limpiando Y ubicando Y ubicando el puntero Sobre la caja de texto Ya Ahora el botón Registrar Este botón Registrar Es el botón Que efectivamente Se va a encargar De guardar los datos Ya Doble clic Sobre este botón Ya A través de ese botón Yo quiero que efectivamente Confirme la acción Este botón Quiero que Normalmente Que confirme la acción Si efectivamente Quiero Registrar O simplemente O sea Si quiero guardar O no ¿Me dejo entender? Quiero colocar Un cuadro de diálogo Que te permita Confirmar la acción Si deseas Guardar o no Los datos Entonces Mira Vas a poner aquí JoptionPaint Punto Nosotros usamos Generalmente Este comando ¿No? Que es el que te lanza Un mensaje Nada más Pero ahora Yo quiero que te confirme Acciones Entonces Dile Un botón Que te va a permitir Confirmar La acción Primero Acá NULL Y acá Entre comillas Le digo En realidad Desea grabar El dato Desea guardar El registro Desea guardar El registro Por ejemplo ¿Está bien? Coma Entre comillas Por ejemplo Vas a colocar El nombre De la empresa ¿Está bien? Y Importante Por ejemplo Acá Mira Supongamos Mira Si tú Si tú Compruebas Solamente Para que verifiques Acá Mira Tienes el botón Registrar Acá ¿No? Vas a confirmar La acción Si deseas Guardar O no Si O no ¿Está bien? Ya Sin embargo Por ejemplo Si yo colocara Por ejemplo Acá Uno Mira ¿Qué otros botones? Mira ¿Qué muestra? Si No Cancelar ¿No? O sea Es decir Acá Normalmente Mira Acá Primer parámetro El mensaje Segundo parámetro El título Y el tercer parámetro Según el número Se van a colocar Diversos botones ¿Está bien? Por ejemplo Si yo coloco Un número Tres Mira Va a incorporar Ya Otros botones Ah ya Lo que pasa es que Tiene que responder Acá una acción Mira Ya Tiene que responder Acá una acción Mira Ahorita lo voy a guardar En una variable Ya mira Por ejemplo Aceptar Cancelar ¿No? Ya Entonces Ahora Dependiendo del botón Que quieras Ojo Cada botón Responde a una acción Responde a un balón Ya Entonces Por ejemplo Simplemente Quiero un botón Si Y un botón No Por lo tanto Sería ahí Si No No Sería simplemente Cero Ya Ya Entonces Acá tengo Un primer parámetro Donde Te pide El mensaje Segundo parámetro El título Y tercer parámetro El botón Que va a colocar Ya Ahora Pero he comentado Que ahí estoy colocando Un botón Si y un botón No Pero cada botón Responde un valor Devuelve un balón Entonces Ese valor Que va a devolver Es un valor entero Por lo tanto Acá coloco In Supongamos Respuesta Algo así De tal manera Que Lo que yo El botón Que presione Se va a guardar En esa variable Ya ¿Está bien? Ya Cuando tú presionas Cuando tú presionas El botón Si Va a devolver El valor Devuelto Es cero Y cuando tú presionas El botón No El valor Devuelto Es uno Hay dos botones Que colocas Si o no Con el número Cero Está colocando Un botón Si Y un botón No Y cómo Identificar Cómo saber Qué botón Está presionando El usuario Precisamente Cada botón Presionado Retorna Un valor Cuando presionas El botón Si ¿Está bien? Java En ese caso Devuelve El número Cero Cuando Presionas El botón No Devuelve Uno ¿Está bien? Por lo tanto Según el botón Presionado El valor Se va a guardar En él En la variable Respuesta Y obviamente Acá evalúa Le dice Si Respuesta Es igual A cero ¿Qué le estás Indicando Con él? Si Respuesta Es igual A cero Si respondió De manera Afirmativa ¿Está bien? ¿Está bien? Vamos a trabajarlo Con un try catch ¿Está bien? Precisamente Ahí Llamamos A la clase Librería Mira Llamamos A librería Fíjate Que no se está creando Ningún objeto De librería Y nada de eso Fíjate ahí Que no se está creando Ningún objeto De librería Nada como El librería X Igual a New librería ¿Por qué? Porque los métodos Que voy a llamar Están definidos Como Estáticos ¿Está bien? Entonces Pongo ahí Librería Punto Llamamos Al método Llamamos Al método Conexión Y este método Conexión Requiere un parámetro Precisamente Ahí Llamo A la variable Que se encarga De obtener La conexión Estoy llamando A él ¿Está bien? Sabemos Que este método Retorna Un valor Ese valor Que devuelve Que se guarda En esta variable ¿Vale? Ya Lo guardamos En él Ya Ahora Necesito Ejecutar Un comando De tipo Incend Por lo tanto Nuevamente Librería Punto Sentencia ¿Ya? Entonces Le paso Como parámetro Sent Como retorna Un valor El valor Devuelto Que se guarda En la variable Tipo Statement Sent ¿Ya? ¿Ya? Ya, muy bien Bien, entonces ahora Si quiero insertar datos Necesito, ojo Si yo quiero insertar datos Necesito capturar el contenido de cada caja de texto Por lo tanto, declaro una variable AP Y una variable NUM ¿Está bien? En la variable AP Captura el contenido de la caja de texto apellidos Y en la variable NUM Captura el contenido de la caja de texto Nombres Capturamos apellidos Capturamos nombres ¿Está bien? Ya, puedo declarar acá Aprovecho, declaro una variable comando Y en esa variable comando Voy a guardar el comando de tipo INSERT Acá, mira, le digo Insertamos en la tabla ¿Cómo se llamaba la tabla? Alumnos, ¿no? Insertamos en la tabla alumnos Ya, pero esa tabla alumnos Mira, esa tabla alumnos Tiene cuatro campos De los cuales solamente se va a insertar Dos, o bueno, tres, ¿no? El último que va a ser un valor por defecto Tres Por lo tanto, necesariamente hay que mencionar La lista de campos, ¿verdad? Alu Apellidos Coma Alu Nombres Coma Alu Guión bajo Matrícula A ver Insertamos en la tabla alumnos Mencionamos entre paréntesis Los tres campos Donde vamos a insertar valores Apellidos Nombres Y matrícula Y matrícula Ya, muy bien Ahora, ¿qué valores se va a insertar? Ya, para que no sea muy extenso Vamos a continuar abajo A ver Dale punto y coma Para que no sea muy extenso Punto y coma Ya, muy bien Ya, a ver Ahora, ¿cómo concateno? ¿Cómo aumento? Se supone que acá falta, ¿no? ¿Cómo voy concatenando lo que tiene la variable comando? Se dice comando Es igual a Comando ¿No? ¿Cierto? Más ¿Está bien? ¿Estamos? Ahora ¿Qué más? ¿Qué se hace mención? Ahora Entre comillas Paréntesis ¿Qué menciono ahí? ¿Ah? Acá está ahí Avalúes Ovalúes Ya Los valores que voy a insertar, ¿no? Entonces Supone que hay paréntesis ¿Qué más hay? Apóstrofe Más La variable AP ¿Está bien? Terminado con la variable AP Más Hay que cerrar las comillas ¿Está bien? Coma Obviamente Apóstrofe ¿Qué más? Más La variable NOM ¿Cierto? La variable AP Y la variable NOM De ahí ¿Qué más? Acá Cerramos comillas Apóstrofe ¿Está bien? Coma Y acá Voy a darle aquí El valor de 1 ¿Cierto? ¿Qué le estamos indicando con él? Mira acá, por favor Acá estoy insertando el apellido Estoy insertando el nombre Y además Te indicaba que por defecto Te indicaba que por defecto Todo alumno que yo matricule Va a estar en O sea El hecho de registrar al alumno Y ya estoy matriculando Por lo tanto Va a tener el código 1 Ya A ver ahí Gracias Gracias. Gracias. Fíjate bien, por favor, ahí. Incorporamos apellidos, nombres. Y mira, el código por defecto va a estar en 1. Ya, el código por defecto estará en 1. Ya, pero hasta ahí solamente tengo una variable, nada más. Ahora, ¿cómo le decimos que ejecute ese comando? Le digo acá, sen.executeUpdate. Ahí recién le decimos que ejecute el comando, es decir, la variable comando. ¿Está bien? Ya, ejecutamos la variable comando. Luego de haber ejecutado el comando, por ejemplo, una vez insertado, voy a cerrar la conexión. Cierro la conexión para no consumir recursos de más. ¿Está bien? Y luego de haber cerrado la conexión, voy a limpiar. Se supone que hasta ahí ya registraste. Ahora hay que borrar el contenido de cada caja de texto. ¿Para ello qué hacemos? Llamamos al método limpiar. ¿Cierto? Llamamos al método limpiar. Y además, vamos a hacer que el código, vamos a hacer que el código, quede habilitado. ¿Por qué lo habilitamos? Porque una vez insertado de repente, puedo hacer alguna búsqueda, necesito ingresar el código. Entonces lo habilito. ¿Ya? Entonces acá colocamos un cache, por ejemplo, SQLException. ¿Ya? Y lanzamos un mensaje, ¿no? Y ya. ¿Está bien? ¿Está bien? Ya, a ver, para comprobar, ¿ya? Y continuamos. ¿Qué necesitamos para comprobar todo esto? ¿Qué falta? A ver, Gastelú. ¿Qué hacemos? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿No? ¿Returro? ¿Returro? ¿Returro de qué? ¿De qué estás hablando? Al nivel de programación ya está Al nivel de programación ya está Pero para que funcione todo eso ¿Qué necesito? El driver, ¿no? Incorpora el driver, por favor Incorporamos el driver De preferencia en la misma ruta Donde se encuentra tu proyecto A ver, veamos, a ver, por ejemplo Mantenimiento, por ejemplo acá, mira Quiero insertar datos, le doy el botón nuevo Ya, por ejemplo, apellidos Primero los que van a jalar, pues, ¿no? Biches ¿Está bien? Ya Vamos a poner José, ¿no? Ya, registramos Acá dice Desea guardar el registro Obviamente si le doy no, no va a hacer nada ¿No? Porque según lo que hemos programado, ¿no? Le indicamos solamente para sí, ¿no? Le doy sí Ya Como tú ves, inmediatamente ha borrado los datos Lo limpió, ¿no? ¿Cierto? Ya Ya, bueno Podríamos lanzar un mensaje, ¿no? Que diga Registro Guardado correctamente Algo así Pero para comprobar Voy a A mi base de datos Por ahora Aplico un select, ¿no? Select Asterisco From Alumnos Y acá ya tengo ya Al primer jalado Código 1 Vinches Y la matrícula 1 ¿Verdad? Siguiente Le doy Nuevo Gastelum Nombre Bueno, yo me acuerdo generalmente No, apellido, ¿no? Manuel vamos a poner, a ver Registramos Desea guardar Sí Borra lo que he ingresado Consulta mi tabla Ya tengo ya A Gastelum ¿Está bien? ¿Estamos? Claro que recuerda Tú puedes ¿Dónde tendría que colocar un mensaje Que diga que se ha insertado correctamente? Acá puede ser, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cierto? Por lo que estoy viendo Es que todos los registros Tienen el mismo código de matrícula Claro, pues No estoy indicando Estoy indicando de que El hecho de registrar al alumno Es lo que estoy matriculando O sea, no voy a poner ahí Ah, si quiere matricularse No, si no Ya se asume que si registro al alumno Es porque lo estoy matriculando Por eso el código es 1, ¿no? ¿Cómo sí? ¿Está bien? ¿Estamos? Ya Puedes poner acá un mensajito De repente Ya Y acá le digo Registro Insertado Correctamente ¿Está bien? Ya está Ya Pilche Ya está Registrado Ahí Está fichado Ya, ¿no? Ya está en la base de datos ¿No? Ya fuiste, Pilche Sí Gracias ¡Tienes! ¿Quuedo? ¿Grande? ¿Qué tal? ¿ SUSCRÍ Maharaja ADI是 O ¿Tienes? ¿Qué tal? o O O Ya, hasta ahí vamos a grabarlo